Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo instalar archivos con extensión ISO. Si habéis descargado un programa como Microsoft Office o incluso imágenes de juegos o algo así, a veces vienen en imágenes.iso, que son básicamente una copia exacta de un dispositivo extraíble, como un CD, un DVD, un pendrive, cualquier cosa. Entonces, para instalarlos tenemos varias opciones. Podemos grabar la imagen usando un programa específico como Nero en una unidad extraíble, como un pendrive o un DVD, o podemos usar un programa que se llama Diamond Tools, que es sencillo de utilizar y es gratuito, como lo tenemos aquí, y es la que os voy a enseñar hoy en este tutorial. Entonces, vamos a descargar Diamond Tools Lite, que es una versión Lite y la vamos a usar porque no caduca en este caso. O sea, siempre la podemos usar. Entonces, esperamos a que descargue y la vamos a instalar en un momento. Seguimos los pasos de instalación, español, sí, licencia gratuita para que no nos caduque, ya que el programa viene con una versión de pago. Siguiente. Esto nos indica que si queremos instalar esta barra, a mí no me interesa, tampoco esto. Y ya está, se está instalando el programa. Entonces, ¿qué hace Diamond Tools? Es un programa que sirve para hacer creer al ordenador que tenemos una unidad de almacenamiento, como un lector de DVD, instalado en nuestro equipo. Y lo que nos permite es montar las imágenes ISO en ese dispositivo virtual que ha creado el programa. Entonces, como veis, ya tenemos aquí la interfaz principal del programa, donde tenemos algunas ISOs, estas son ISOs que yo tenía antiguas. Y veis que en cuanto se instala el programa, las ISOs pasan a ser ejecutadas por el programa Diamond Tools. Entonces, ¿qué ha hecho el programa? Nos ha creado esta unidad, que es una unidad virtual de VDROM, o sea, Blu-ray. Podemos crear distintos tipos, puede ser una unidad SCASI, o DT, o demás tipos. Entonces, una vez que tenemos el programa instalado y tenemos la ISO del programa que hemos descargado, en este caso el Windows Professional, lo que vamos a hacer simplemente es montarla haciendo clic encima. Y ya lo que hemos hecho es, digamos, engañar al ordenador y hacerle creer que hemos puesto un CD con el programa dentro de nuestra unidad lectora. Pero esa unidad lectora es virtual, es creada por el programa Diamond Tools. Vale, entonces ya lo único que nos queda hacer sería abrir el DVD y le damos a Setup, que nos iniciaría el programa de instalación de la ISO que hemos elegido. No lo voy a instalar yo ahora porque ya lo tengo instalado de antes, pero bueno, ya solo sería seguir los pasos típicos de instalación de un programa. Y ya está. Así es como se monta una ISO y se instala en el ordenador. Gracias por ver el vídeo.